¡Qué bonita se ve la muchacha! ¡Qué bonita se ve la muchacha! ¡Y que la ve! ¡Y que la ve! ¡Enamorada! ¡Ilusionada! ¡Enamorada! ¡Ilusionada! Ella no es nada para ti Pero es todito para mí Ella no lo quiere aceptar Él nunca la ha podido amar ¡Qué linda está esa muchacha! Pero ella está enamorada ¡Qué linda está esa muchacha! Pero ella está enamorada ¡Qué bonita se ve la muchacha! ¡Qué bonita se ve la muchacha! ¡Qué bonita se ve la muchacha! ¡Y que la ve! ¡Y que la ve! ¡Enamorada! ¡Ilusionada! ¡Enamorada! ¡Ilusionada! ¡Qué bonita se ve la muchacha! 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 Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando el Mundo Baila, 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 baila